Retratos Retratos La mano se desliza sobre el arpa como si accediera a una memoria distante, grata, amada. Mano abriendo camino sobre el tiempo, retornando a la complicidad del pasado. El taller del artesano es el refugio de los sueños. Música sobre sueños. Sueños sobre música persiguiendo las demandas metálicas de la música. Música Adormecidas, las arpas esperan al artesano, que habrá de convocar sonidos y despertar la música oculta en los bordones. Música Música Música